Ok, ¿qué pasa después de que ya hicimos la mezcla? Les voy a presumir esta mezcla de la orquesta ecléctica, les voy a dar playback, esto suena un poquito más fuerte, pero vamos a bajarle tantito el volumen, ahí está, ok, todos estos son los instrumentos de la orquesta ecléctica, son 27 instrumentos en total, y quiero mostrarles que si me paso a la ventana de mezcla, ya le puse un chorrísimo de automatización, a ver, le voy a bajar tantito para que no esté tan fuerte, y vamos a darle playback, vean todos los faders como se mueven. Esto es lo que se puede lograr con algunas cosas de automatización, obviamente no tienes que ser tan clavation como en mi caso, pero está bastante padre el que podamos hacer que se muevan cosas, que vayamos puliendo la mezcla poco a poco, y una de las cosas en las que también nos tenemos que fijar es que aquí nunca lleguemos a rojo en el master. Les estoy mostrando ahorita la ventana de mezcla con los faders angostos, y esto se puede cambiar desde View, y aquí podemos quitarle el narrow mix, esto se hace con shift comando M, no, shift option M en la Mac, o shift, ah, ya me hice bolas, option command M en la Mac, y control alt M en la PC en Windows. Entonces, si no te caben todos los faders en tu sesión, los podemos hacer un poquito más angostos, y esto nos permite tener aquí esto bien representadito, ¿sale? Bueno, una vez que ya hicimos la mezcla, una vez que ya terminamos esto, probablemente queremos hacer un respaldo. Entonces, te voy a dar mi receta para hacer respaldos, una parte de la receta es darle file y luego save as. Quiero cambiarle el nombre a esta sesión primero, le damos un file save as, y aquí vamos a ponerle respaldo ok, y esto se va a guardar en la sesión en la que tengo todas mis otras sesiones, y esto es para que no cometamos el error de editar la sesión original. El siguiente paso sería abrir la columna de los clips, y aquí del lado derecho arriba puedo seleccionar select unused. Entonces vamos a seleccionar todos los clips que no estemos usando, en este caso solo me encontró uno, y este clip que encontró como cosas que no estoy usando, lo podemos eliminar con esta funcionalidad del clear. Aquí hay de dos cosas, puede ser remove, y remove significa que lo vamos a quitar de la lista, pero no lo vamos a borrar del disco duro. Si accidentalmente seleccionaras algún audio que sí está guardado dentro de la sesión, aquí lo notamos porque está en negritas, un audio que sí esté en la sesión y que sí esté en el disco duro, cuando le dices clear, aquí te advierte que o lo remueves para quitarlo de la lista, o lo borras del disco duro. Entonces tengan mucho cuidado con esto, porque esto no se puede deshacer, y en este caso siempre denle remove. Obviamente esto es un ejemplo que no quiero quitar este audio, pero era para mostrarles esto. Ya vimos un poco de la diferencia entre remove y delete en otro video, pero bueno, esto es una de las cosas que yo hago antes de hacer un respaldo. Pero esto no es suficiente, porque ahora solo grabé o solo guardé la sesión dentro de la carpeta donde ya están todas las otras sesiones. Entonces, si quiero hacer un respaldo final, vamos a darle aquí en File y luego Save Copy In, lo cual me permite abrir esta ventana en la cual yo puedo elegir si quiero convertir esto en un proyecto, para una sesión, para un Pro Tools más antiguo, un Pro Tools del 7 al 9, o del 5 al 5.1 al 6.9, o que lo dejemos en la última versión. Pero te da opciones de cambiarle el tipo de archivo, el sample rate, los bits, y lo más importante aquí es que incluyas una copia de todos los audios. Entonces, fíjense que si tú haces una copia de todos estos audios, en este caso nos vamos a llevar una réplica de todos los audios que tenemos en esta sesión a una ubicación nueva. Y cuando le dices OK, aquí le pones dónde quieres guardar esto, y vamos a abrir aquí una nueva carpeta, y le vamos a llamar respaldos. Esta la vamos a poner en el escritorio, por ejemplo, y ahí ven todo el tiradero que tenía. No importa. Y aquí vamos a quitarle todo esto. Y ahí ponemos el numerito del video, respaldo OK. Y cuando salvamos esto, nos está copiando todos los audios, y nos deja una carpeta en el escritorio con estos respaldos. Entonces, un error que a veces cometemos los que no estamos tan familiarizados con Pro Tools, es que pensamos que ese respaldo es el que queda abierto. No, no es cierto. El respaldo que quedó abierto es el que tengo en mi sesión original. Y si quiero abrir el respaldo, tengo que cerrar esta sesión y abrir la sesión con el respaldo. Pero es muy útil utilizar el Safe Copying para copiar cosas, para copiar audios, etc. También quiero que notemos acá en la ventana de transporte y en la ventana de edición, todavía que hay un mini vestigio de que en algún momento esto llegó a rojo. Sin embargo, hace rato que revisé la mezcla, no es cierto, no llegó a rojo, se quedó nada más activo por ahí. Pero siempre traten de estar vigilando que tu Master Fader nunca, jamás llegue a rojos. Aquí estoy utilizando un truco de ponerle un limitador con, pues es así como muy sutil, de hecho prácticamente no le estoy bajando, pero estoy usando un limitador para cortar esos picos al final. Lo ideal, lo correcto sería dejar esto limpio y dejarlo sin necesidad de poner un limitador, pero en este caso opté por hacerlo así. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Bien, esta es una de las técnicas que yo utilizo para hacer un respaldo. Entonces, resumiendo es, primero un Save As, guardamos la sesión con otro nombre, luego depuramos los clips, podemos darle aquí en Select On Used, y como ahorita ya no tiene ningún audio que no se está usando, no aparece, pero si te aparecen audios después de Select On Used, le dices Clear, y los remueves de la sesión, no los borras, solo los remueves. Después de eso hacemos un File, Save Copy In, asegurándonos de que aquí activemos los audios para que se lleve una copia y definimos en dónde queremos hacer ese respaldo y cerramos esta sesión y abrimos el respaldo. En este caso no hice el último paso, pero ahí lo tienen. Yo te recomiendo siempre hacer el respaldo en un disco externo y probarlo para estar segurísimos de que no falta nada. Nos falta un último paso que es realizar la mezcla oficialmente, entonces esa mezcla la voy a hacer abriendo el respaldo y a partir de ahí vamos a hacer la operación de Bounce. Pero eso lo vemos en el próximo video. Nos vemos muy pronto.